Yo creo que esta es una generación muy privilegiada por eso, porque está justo en el cambio tecnológico. Y el acceso sobre todo, ¿no? O sea, es decir, ¿dónde tenías que buscar esas películas que eran de culto para verlas? Tratabas meses, o ibas a los tianguis, o ibas a las videotecas, o a los cineclubes, para esperar todas esas películas. Ahí hay un placer, como ya he perdido, el asunto de encontrarlas, ¿sabes? Ah, me platicaron de esta película que es de culto, y tener como casi tu líder, ¿no? Sí, al que le podías echar con azules, que era chulpo, lo que sé, ¿no? O sea, como que tenías tus lugares para encontrar ese material que ahora justo está a la vuelta del click. Sí, y ayuda mucho a esa capacidad de sorpresa, ¿no? Y eso con la accesibilidad que hay ahora, pues sí se perdió, pero al mismo tiempo esta nueva generación pues tiene un acceso a todo lo que está y a todo lo que existe. Y lo que existió. Y lo que existió, que, pues que, guau, ya hubiera quedado uno estar ahí.